Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, mira hacia arriba La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que bebés campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llorarás Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Bueno, hemos cambiado la fecha de la marcha Para no coincidir, hacerla coincidir con la, con la, con la expoferia Y creemos que ha habido muchísima gente también En esta ocasión Es un fin de semana con, con puente festivo además Y bueno, yo creemos que, que ha amenazado mucho, eh, el casco antiguo Y, 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 y vemos la cantidad de gente que ha participado hoy Y estamos muy contentos de, de, de como ha ido la, la marcha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.